Nos vinimos al Club Media Fest para preguntarle a algunos influenciadores si tienen el gen ciudadano, averigüemoslo. Estamos aquí con nada más y nada menos que Daniel Samper y le vamos a preguntar que genes son los que necesitamos para construir la paz. Bueno yo creo que los genes que necesitamos para la paz son el gen de la tolerancia, es muy importante, el gen del sentido del humor, yo creo que si todos aprendemos a tener sentido del humor la sociedad se vuelve un poco más pacífica y el gen de aprender a discrepar sin arrasar al otro. Estamos con el parche, son creadores de contenido, por si no lo sabían, ¿qué gen necesita un creador de contenido? Las ganas de algo diferente, es decir, no, yo no quiero hacer esto, ¿qué hace la gente? ¿qué puedo resaltar? A mí me gusta hacer esa vaina. El gen de creer en uno. ¿Qué otro gen crees que se necesita para ser un buen ciudadano? Ser un buen ciudadano es entender que aquí no vivimos solos, mejor dicho uno no puede hacer algo que no le gustaría que le hiciera a alguien más, entonces pilas con eso. ¡Gracias!